Hola que tal amigos, mi nombre es Jaico y esto va a ser un programa que se va a llamar Jaico Blocks Y si no me creen, esta es mi sédula Y esta semana voy a hablar de los hombres Si, porque es que nosotros los hombres sabemos meter mentiras Somos perfectos mentirosos Un hombre mentiroso nunca va a ser capaz de mirarte a los ojos Amor, ¿tú dónde estuviste anoche? ¿Por qué no me respondiste ni el whatsapp, ni el pin, ni nada? No amor, no te pude responder porque, porque, pues porque no Un mentiroso siempre toma una postura rígida, respira y no es capaz de mover las manos Un mentiroso siempre utiliza el humor y el sarcasmo para meter su mentira Oigan a esa, yo anoche no hice nada Nosotros los hombres cuando metemos una mentira tenemos puntos estratégicos para rascarnos Uno de ellos es si la mentira es pequeña Amor, ¿qué hiciste anoche? No amor, anoche estuve con unos amigos de la universidad y no, no hicimos nada Pero si la mentira es un poco más grande Lindo y cuéntame qué más hiciste corazón Amor, no, nada, nos fuimos a dar una vuelta en el carro de Pipe Pero si la mentira es mucho más grande de lo que pensábamos ¿Y cómo así que estuvieran solos? No amor, estuvimos tomándonos un cóctel o alguna cosa Ahí en ese preciso momento papi ya la llevó a canalear, ya la llevó a motel Hicieron cuanta cosa, hicieron hasta lo de las poses esas Ahí ya hicieron todas esas poses, lo que llaman el Kama Sutra ¡Gracias!